Este año voy pa'l festival y voy a ser el ganador Porque me voy a preparar con la rosca y la relajo Porque me voy a preparar con la planta y la conexión Yo soy hijo de pulano y sobrino de merengano Amigo de los jurados y de esa forma es que yo gano Ayombe, ayombe y huepajé, con esta puya ganaré Este año participaré y voy a ser el nuevo rey ¡Vamos pantalón de bolita! ¡Vamos pantalón de bolita! Pero este año soy el rey porque tengo la conexión Paso, vengo preparado, si la cosa está muy dura Mi palino es un tutano y la corona está segura Ayombe, ayombe y huepajé, con esta puya ganaré Este año participaré y me coronaré de rey ¡Vamos pantalón de bolita! ¡Vamos pantalón de bolita! ¡Vamos pantalón de bolita! Sé que el cuyo juego vendrá conscientemente preparado Y a la final no llegarán porque no están apaginados Y a la final no llegarán porque no están apaginados Si viene un contenedor bravo que toque mejor que yo Arreglo con los jurados y le bajan la puntuación Arreglo con los jurados y se va de eliminación Ay huepa, ay huepa, ay huepaja Este año voy por festivas, no importa que no toquen A todos les voy a ganar ¡Vamos José Vázquez! ¡A respuesta! 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 Gracias por ver el video.